Realmente desde que la obra se hizo, estamos necesitando semáforos, pero urgente porque es imposible cruzar caminando. Esto es una pista de carrera, nadie te respeta, querés girar o cruzar, nadie afloja de los que vienen, de un lado o de otro. Ya ha habido accidentes acá en la esquina, acá sobre la esquina también de la vía, de Victorique y la vía, se llevaban por delante una persona el otro día. Nadie quiere respetar un poquito al otro y aflojar para que pasen, entonces necesitamos los semáforos ya porque es imposible. Acá tenemos una cuadra, un colegio de chicos discapacitados, de cheguitos, no pueden cruzar la calle, es una vergüenza. Tampoco el municipio nos manda un inspector por lo menos para ordenar el tránsito en este lugar que es clave. Y acá dos cuadras sobre Independencia, que es donde cruzan todos esos chicos, jamás hay un inspector. Y bueno, nosotros los comerciantes necesitamos que hagan algo porque lamentablemente así no se puede seguir. Viene gente grande o algo y para cruzar es una odisea. Antes de la obra de pavimentación, cabe recordar que había un semáforo aquí en esta intersección. Antes de la obra de pavimentación teníamos un semáforo que funcionaba bien, teníamos cámaras de seguridad que dicen que supuestamente andaban, que realmente no sabemos si andaban, pero ahora no tenemos ni semáforos ni cámaras y con un paliativo peor. El municipio se olvidó que acá es Moreno, no nos barra en la calle hace cuatro meses. Realmente el intendente tendría que caminar un poquitito a la calle y ver en las condiciones de mugre que tenemos, que es una vergüenza que no barran, acá hay negocios que venden comida, todo el día tierra que vuela, y bueno, nadie hace nada. Pero los impuestos, si pueden, te los cobran bien cobrado, pero no hacen nada. Hablaba, continuando con el tema de las calles, lo que es el paso a nivel de Victorica, esta medida que se tomó ahora de hacer la doble mano en su última cuadra, cuando deriva al paso a nivel, se genera mucho tránsito. Claro, hay un problema, ahí van a tener que hacer algo, un semáforo también o algo, porque la gente que viene desde la reja, lamentablemente gira a la izquierda, y los que van de acá, que quieren cruzar, no los dejan doblar. Entonces nadie afloja y nos quedamos con un paso a nivel súper angosto, con una calle que es ancha, de doble mano, y después se transforma en dos manos solas. Y la vía, que podían tirar un poquitito de brea arriba de la vía, porque se está rompiendo toda, se está acabando toda. Bueno, un poco de buena voluntad, echarle un poco de brea y asfalto, porque abajo arreglaron después de un año y pico, que se destruyó toda 9 de julio del otro lado, recién hace una semana que la arreglaron, una vergüenza. Bueno, podían haber echado un poquito, porque para cruzar se hace cada vez peor. Dentro de poco vamos a tener unos pozos, no vamos a poder cruzar arriba de la vía. Y bueno, eso tienen también que hacer algo. Hay que poner un semáforo, no sé en qué manera irá, o algo, o que transformen la calle como era antes. Hasta Bartolo de Mitre, doble mano, y de ahí para allá, que sea una sola mano.